¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Acá si les voy a estar en un nuevo video Y bueno gente, les vengo a traer otro capítulo de Weird Daddy en Minecraft Que le encanta esta serie, la verdad que voy a decir Le encanta muchísimo la serie, también le gusta Skull Days Camp Que, como le gusta demasiado, tanto, tanto, tanto Que le gusta que se la vengo a traer en un rato, chicos, sí Así que estén bien atentos al canal que les va a venir Skull Days Camp Y antes de pasar el capítulo de Weird Daddy de hoy Quiero decir que voy a poner una meta de 15.000 likes Para volver a subir otro capítulo de Weird Daddy Súper rápido como lo subo hasta el momento También quiero decirles, chicos Que le estaban diciendo a mi amigo Kaefer Que yo me había copiado de él Y no, resulta que el mapa y los mods y todo Lo armó Kaefer y me los prestó a mí O sea, muchísimas gracias Kaefer por prestarme el mapa Los mods y todo para grabar mi serie Así que por favor chicos, no vayan a decirle a Kaefer que se copia de mí Porque esta serie la estoy grabando gracias a él Así que por favor, no le digan eso Y a disfrutar el capítulo de hoy, Kaefer te quiero Me muero, me muero, me muero ¡Ajie! 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 ¡Salí de la pileta! ¡Ajie! ¡Estoy en serio! ¡Estoy en serio! ¡Ajie mierda! ¡Ajie! 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 ¡Es casi Kaefer! ¡Es casi Kaefer! ¡Es casi Kaefer! ¡Ajie! ¡Casi es acá! ¡Memo me quiso matar! ¡Memo! Y vos casi es acá ¿Y por qué tenés una yeringa a la mano? ¿Qué? Eh, a él se la robé ¿Sabes? ¿Vas a preguntar por el mayordomo? ¡No! ¡Ah! ¡Pero es casi me muero hoy! ¿Qué carajo me importa el nuevo mayordomo Que apareció en el patio mágicamente? ¡Es casi Kaefer! ¡Es casi Kaefer! ¡Él! ¡El hijo de... ¿Qué? ¡El niño rata ese oculto ahí! ¡Rata de mundo! ¡Vení para acá! ¡Ajie! ¡Agárralo! ¡Ajie! ¿Por qué volviste? ¿Te habías ido? ¿Me habías abandonado? ¡Casi es acá! ¿Por qué volviste? ¡No! ¡Ey! Tranquilo! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo ¿Qué? No, pero... Lo puedo explicar, lo puedo explicar Lo puedo explicar, lo puedo explicar Explícalo ¿Por qué me querías matar, eh? Mirá, mirá, lo explico con un pedo No se escucha, pero es todo Tengo el sonido del micro desactivado, tarado ¡Vení para acá! ¡Explicame bien! ¿Por qué me querías matar? ¿Por qué? ¿Y Angie? ¿Qué hace acá? ¡Angie! ¿Por qué? ¿Cuándo volvió Angie? ¡No entiendo nada! ¡Me están traumando, mierda! ¿Quién es Angie? ¡Angie! ¡Angie! ¡La chica guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa las pelotas te van a ver! ¡Oye, más despeto! ¡Más despeto, cabajo! Te voy a agarrar con mi hermano kawaii ahí Él es casi kawaii Y vas a ver, eh ¡Tengo diarrea! ¡Me vale verga que tengas diarrea! ¡No! ¡No en la cara de Lupito! ¿Qué le pasó a la monosa? ¿Por qué salió kawaii? No sé qué le pasó ¿Por qué no? Creo que se le decía Bueno, Silio, te tengo que decir algo Estoy muy celoso de vos Porque tenés la vida que deseás Vivís en una casa perfecta Tenés dos hermanos perfectos Gustás de tu hermana Te gusta mi hermana Te gusta todo Y todo lo que te gusta Lo tenés Y bueno, me vale verga ¿Qué querés que la haga? Por eso me vas a tirar a la pileta Y me vas a querer matar pelotudo ¿Cómo me vas a querer matar? ¿Estás loco? ¿Vos viste? Pará, pará, pará ¿Cómo le gusta a tu hermana? Sí, le gusta a mi hermana No, mentira, mentira Mentira, allí ¿Qué? ¿Es cierto? Y se van a casar Es verdad, es verdad Nos vamos a casar No Es mentira Encima tiene voz de hombre Macho pecho peludo Listo, listo ¿Has gustan las chicas kawaii Como vos, pervertidas? No Vení para acá No No me dejes solo Ey, Angie, 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 ve lo que hiciste Se enojó Te odio Te odio Maldito bemo bastardo Vení para acá Angie, Angie, tiene lag Angie Quieta Ey, te estoy hablando Ey, Angie, te estoy hablando Vení para acá Angie, le voy a decir a la papá que no te quiere hablar Ay, te ignoró, wey ¿Y este quiere? Empieza a aparecer gente acá en la casa de la nada ¿Qué mierda está pasando a mi? Angie, Angie, Angie Angie, vení para acá Te estoy hablando Angie, no te haga la boluda Angie, no En el lugar de papi no te podés meter ¿Qué te pensás? Que te venís de Dine y acá todo de joda ¿Eh? Y acá hay otro, otro más ¿Qué mierda? Estás lleno de pendejos en mi casa La puta madre Kiefer, la puta que te parió Dejá de cagarme el mapa, hijo de puta Que tengo que grabar la serie Angie, vení para acá Angie, estoy hablando No Quiero hablar con vos En serio Estoy buscando ¿Qué estás buscando? ¿Cómo que te vas a casar con ella? Vení para acá ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Otro pendejo más Qué mierda esto Es un guardia ¿Qué mierda le está pasando a la casa? A la puta madre No entiendo nada Angie, Angie, vuelve Angie, vine para acá Pero pará ¿Dónde vas? Quita Angie, te estoy hablando ¿Te estoy hablando? Salá No te quita Te estoy hablando Que lo dije en serio Quédate quita Dios Me va a hacer seguirte por toda la puta casa Pendeja de mierda Maleducada Te estoy hablando Apreta la atención ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Te estoy hablando ¿Qué crees? Es mentira No me voy a casar con ella ¿Vos pensás que me voy a casar con ella? ¿Estás loca vos? No, no te creo No te creo Sí, tengo las grabaciones Las puedes buscar en el canal de Sirio Gamer ¿A dónde vas? WTF Esto no puede ser Memo, arreglame esto Espera Angie, 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 Angie Fada Fada que va apareciendo más gente Angie, quedate quieta Se fue afuera del mapo Se fue afuera del mapo ¿A dónde va? Angie, te estoy hablando No me creas Es un niño de rata Es todo mentira ¡Decíle algo! Mirá, mirá, mirá ¡Ey! ¿Cómo mi niño de rata? ¡Nenitos de ojos rojos! ¿Qué te querés que sos? ¿Querés pelear? Busquen un ring Lo voy a partir Lo voy a partir Agarrame a Angie porque lo mato Agarrame porque lo mato Lo voy a partir Yo te voy a matar Te voy a agarrar De los pelos blancos Te lo voy a arrancar Y te lo voy a meter por el ¿Por qué no me va a arrancar los pelos De ya sabes dónde, eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Suerte que todavía no me crecieron, eh Te voy a matar, eh Te voy a matar, eh Si parame es casi kawaii Porque lo mato, lo mato, eh Lo mato, eh Hay muchos que así para los dos Se te ven por mierda ¡Nadie se pelea por vos, morza fea! Nadie ¿Murió? No, mirá que le... ¿Por qué le dijiste eso? ¡No! ¡Fui sin querer! ¡No! ¡En realidad sí lo hice queriendo! ¡Ah! ¡Respiración boca a boca! ¡Yo te quiero! ¡No! ¡Me embozé la respiración boca a boca ahora! ¡No! ¡Le está avisando! ¡Eh! ¡Ay! ¡Qué mierdas! ¡Eh! 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 ¡Misky, dencíme la verdad! ¿Es verdad? ¡Nos vamos a casar! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Mirá, si tu hermana es una zorra no es culpa mía! ¿Me escuchaste? ¡Eh! ¡Como que zorra, eh! ¿Cómo? ¡Che! ¡Vos! ¡Vení por acá! ¡Me vas! ¡Andate! ¡Andate! ¡No quiero que veas estas cosas son muy chiquitas! ¡Andate! 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 Tiene 29 ¿Qué es un tipo girando ahí? Estamos girando breakdance ¿Qué mierda? ¿Qué carajo es un guapo? Ash, ¿vos te trajiste todo esto? ¿Vos te lo trajiste? Sí Papi, papi Papi, 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 mirá Mirá, mirá, mirá quién volvió, papi, mirá Andy Bebé, ¿dónde has estado? ¿El Disney? Che, ¿qué pasó, eh? ¿Salió voz de qué? Puto No, papi, no permita que te diga eso, papi Puto 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 Hey, hey, dejen de insultarse Dejen de insultarse con una serie para niños Y no se pueden insultar, ¿me escucharon? Así me gusta Aparte, YouTube no deja monetizar Papi, vino Angie ¿Vos entendés eso? Está de vuelta en casa Me voy a tener que dormir más solo por la noche Ya estaba sintiéndolo de amor sapeado Cállate Cállate Viene con Carlita Pero, Carlita, ¿dónde está Carlita ahora mismo? Se tomó el palo ¿Cómo que se tomó el palo? ¿Qué es eso de tomar el palo? ¿De dónde saliste vos? Habla bien ¿Qué es esa manera de hablar de tomar el palo? ¿Qué te piensas que te fuiste una semana de joda a Disney Poder venir a hablar así? Vos, pendeja de mierda No, cállate Habla bien Estoy enojada ¿Cómo vas? Salí ¿Tú estás? Está bien, está bien Vengo un palo ¿Se tomó el palo y qué pasó más? Pillo, te quiero ¿Pero tú cómo has venido realmente? ¿Has hecho a tu esto o cómo has venido? Vine a dedo ¿A dedo? ¿Viciste dedos? Sí Sí ¿Y no te parece que eres joven para hacerte dedos? ¿Eh? ¿Pacerte dedos? ¿Él es joven para hacerte dedos? No ¿No te parece? ¿Qué es eso, Ana? ¡Cállate, papi! ¡Cállate, por favor! Es casi, está tuyado Lo estás traumando, es casi, papi ¿Y mami, dónde está? Soy un niño Le voy a contar a mamá la cosa que andaba diciendo papi Mira, lo traumaste de vuelta ¡No, es casi! ¡Se muere todo el tiempo la amorosa de esta! ¿Qué le pasa? No sé Es toda culpa tuya, ¿te das cuenta? ¿Por qué es culpa mía? ¡Ah! O sea que ahora todo es culpa mía Todo es culpa mía Siempre es lo mismo No, 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 no No, pará, pará, pará Me tenés cansado Me tenés cansado ya desde el punto de uno Te voy a partir la madre Mira que me revelo No, 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 siempre voy a... No, no, callate, callate Ahora mando yo Ahora mando yo Ahora mando yo Me tenés cansado Vos, peligroso Me tenés cansado Me tenés cansado ¿Te voy a acá a matar? ¿Sabés qué? Me voy a vengar de todo lo que me has hecho ¡Me voy a vengar! ¡Maldito! ¡No, no, no, no! ¡Te voy a comer! ¡Ven aquí! ¡Ayuda! ¡Te voy a partir tu madre! ¡Papi! ¡Ah, no pasó! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Me cago en ti! Estás gordita y no pasas por la puerta ¡No, no, no, no! ¡Te voy a partir! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Papi blanco! ¿Quién mata? ¡Yo mando! ¿Quién la vio primero? ¿Quién la vio primero? ¡Yo la vio primero! ¡Ja, ja, ja! Ven aquí! ¡Aji, por favor, ayúdame, Anji ! ¡Tengo miedo, Anji! ¡Aji, a pesar de algo! ¡Pinchalo con una aguja de algo! ¡Desinflalo! ¡Aaah! ¡Suéltame! 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 ¡Papi, decíle algo! ¡Qué mierda! ¿Qué empieza a que dejar que... ¡Tiene un cuchillo! ¡Tiene un cuchillo! ¡Tiene un cuchillo! ¡Pedan,rados! ¡Calamada, este! ¡Calmada, ¿eh? ¿Qué te pensabas que sos acá vos, eh? Te tomo una pastillita y engordas, pelotudo, ¿eh? ¿Qué te piensas que te comiste la de Jai, guau, gordo, ¿eh? ¡Se dijo! ¡Ah! ¡Te voy a quebrar la cabeza! ¡Te voy a matar! ¡Maldito niño! ¡Ay, ay, ay! ¡Tú, tú! ¡Me da aquí! ¡Te voy a quebrar la cabeza! ¡No, por favor! ¡No, de todo! ¡Me doy la cabeza! ¡Me voy a avancar! ¡Y te voy a restripar! ¡Y te voy a... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué más? ¡Date de vuelta! ¡Memo! 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 ¡Estoy gordito! ¡No puedo correr! ¡Memo! ¡Memo! ¡Mira! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mira lo que tiene papi, Memo. Mira! ¡Mira! ¡Qué es eso! ¿Mamaderas? ¡Un Bibii! ¡Toma, chupa al Bibii! ¡Dame algo! ¡Chupa, chupa! ¡Lol! ¡Qué le diste, papi! ¡Qué le diste! ¿Ah? ¡Ah! ¡¿Qué?! ¡Qué me hizo?! ¡No! 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 ¡No puedo seguir! ¡No! ¡No! V домой del otro! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Por qué Kasi tiene un guardia? No sé, Kasi está haciendo cosas muy chungas ¿Es Kasi? Ahora soy alto, ¿eh? ¿Con qué ahora soy alto? ¿Ahora quién manda, chiquitín? ¿Ahora quién manda, eh? ¿Quién manda acá? ¿Quién manda acá? ¿Quién manda acá? Ay, sí, decíle algo ¿Puedes dejar algo de pollo? De plástico, no me hace nada ¿No? ¿Seguro? No entiendo nada, no entiendo nada Alji, ¿qué pasó? ¿Sabés qué? Tengo algo que confesar ¿Qué? Me robé tu auto Tu hijo me dio las llaves ¡No! Y lo choqué ¿En serio? Fue culpa de Alji, papi Yo no tengo nada que ver, fue culpa de Alji ¿Qué? Ya está Sí, pero todo afuera del capítulo número 2, ¿no te acordás? Fue culpa de Alji ¿Carlita dónde salió? ¿Quién dijo que la malaoneza estuvo? Ehhhh ¡Ah! ¡Charlita! La que se llevó a Alji, todo por culpa tuya ¡Chau! Eh, 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 eh ¡Pero qué ro Palestinians que nosotros podemos salir de la casa! Agáralo papi Bueno ¿Y lo que estoy de ahorita, no? Ahora qué vamos a hacer, chicos Notame Un poco de frio Si Si vamos a ver los teletubis o algo Si vamos a ver los teletubis Vamos a ver el teletubis